¡Vamos! He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real ¡Gracias! 3013, llamas al asterisco 3013 Decía miramos, nosotros no podemos mirar cómo va la votación Leita Fernández a Fedeval ¡Música maestero! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Siguiente que yo!